¡Hola amiguitos unicornios! ¡Soy Cati! ¡Se han venido a otro Cati Cuento! ¡Catitunas en modo unicornio! ¡Hola amiguitos! ¡Los saludo unicornialmente! ¿Sabía que las palabras que escuchamos de los demás pueden cambiar nuestro estado de ánimo y la manera de ver las cosas? Por ejemplo... ¡Caterin! ¡Hoy te ves muy fea! ¿Por qué? ¡Caterin! ¡Hoy te ves hermosísima! ¡Gracias! ¿Hielo? ¡Pues esta le pasó a una granita! ¿Quieres que descuete la historia de la granita? ¡Apártate un 20! ¡Y empecemos a imaginar! ¡A la cuesta de 3! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! En un día muy caluroso... ...una granita tenía mucha sed... ...así que decidió a caminar... ...para buscar un poco de agua... ...poco a poco... ...fue encontrado a sus amigas... ...decidieron ir juntas... ...a buscar agua... ...iba jugando y cantando... ...pero se cansaron... ...y decidieron... ...descansar un rato... ...una de ellas dijo... ...vó a investigar... ...para ver si aquí... ...encuentro agua... ...así que se fue a investigar... ...pero en el camino... ...encontró algo delicioso... ...una mosca... ...dato curioso... ...la rana se alimenta de inciertos... ...principalmente de mosca... ...yuuu... ...a mí me gustan... ...el brócoli... ...y otra gente no le gusta... ...pero que hay aquí... ...en sus gustos... ...te quimos... ...la ranita... ...decidió perseguir... ...a la mosca... ...iba tan rápido... ...que no se fijó... ...que había un hoyo enorme... ...y se cayó... ...no, no, no... ...no es cierto... ...pero sí se... ...pero sí se golpeó fuerte... ...se desmayó un rato... ...y cuando despertó... ...se asustó mucho... ...y empezó a gritar... ...¡Ayuda! ¡Ayuda! Sus amigas la escucharon... ...y corrieron a buscarla... ...cuando vieron que estaban dentro... ...se asustaron mucho... ...y una de ellas... ...decidió buscar ayuda... ...las otras ranitas... ...se asumaron a vela... ...y empezaron a decirle... ...es imposible que salgas... ...está muy profundo... ...pero la ranita... ...brincó y brincó... ...por mucho rato... ...pero no logró salir... ...se encasó mucho... ...y las ranitas le dijeron... ...ya no sigas saltando amiga... ...sólo te harás daño... ...mejor entiende... ...que nunca vas a salir de ahí... ...la ranita... ...al escuchar esto... ...pensó que no tenía caso... ...intentarlo de nuevo... ...y se puso a llorar... ...mientras tanto... ...zamaya se encontraba... ...en el bosque... ...cuando de repente... ...llegó una ranita... ...para pedirle ayuda... ...ella le preguntó... ...que qué pasaba... ...y la ranita le contestó... ...que su amiga estaba dentro... ...de un hoyo enorme... ...zamaya se asustó... ...y corrieron al lugar... ...cuando llegaron... ...vieron que la ranita... ...estaba muy triste... ...y ya no tenía ganas... ...de intentar salir... ...así que... ...zamaya se asomó... ...y le dijo... ...ranita... ...no estás tan profundo... ...si lo intentas... ...estor segura... ...que saldrás... ...vamos todos juntos... ...a quedar en ánimos... ...y empezaron a gritar... ...si se puede... ...si se puede... ...si se puede... ...la ranita... ...dió un salto enorme... ...y pudo salir... ...todo quedaron sorprendido... ...para que no... ...volviera a pasar... ...colocaron dos rocas enormes... ...y festejaron... ...agradeciendo... ...la lección... ...que aprendieron... ...en este día... ...amiguitos... ...nuestras palabras... ...pueden lastimar... ...o hacer feliz... ...a los demás... ...por eso es tan importante... ...ser amables... ...con todos... ...si no tienes nada... ...bueno que decir... ...mejor no nos digas... ...siempre elige... ...ser gentil... ...para que tus palabras... ...ayuden... ...a motivar a todos... ...eso es... ...ventalidad... ...unicornio... ...¿les gustó... ...la historia... ...amiguitos... ...no olviden... ...dejar su like... ...nos vemos... ...en el próximo... ...y nos vemos... ...y nos vemos... ...bye...